¡Sigue! ¡Nada! ¡Sigue! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Está avanzada! ¡Mucho! ¡Viene! ¡Aguantamelo! Sigue, sigue, Pau. Sigue, sigue, Pau. Pau, carajo. Voy, vale. Atrás. Sigue. Entra, entra, Pau. Después, 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 después. Muy, muy acá. Muy bien. ¡Vamos! Sigue, sigue. 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 ¡Aaah! 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 Sigue. Sigue. Bien, atrás. Sigue. Mucho. Mucho, trajo. Mucho, va atrás. Sigue. Dale, Andrés. Sigue, por tú. ¡Aaah! Sigue. Sigue. ¡Vale, Ana! Voy. Vale, se puede ir. Se va a dar. Toca, atrás. Ojo, pa. Dale. Toca, atrás. Viene por tú. Viene por tú. Dale. Arriba. Toca. Dale, dale, pa. Arriba. Dale, por tú, lajo. Allí. ¡Vamos! Sigue. Voy. Atrás. Sigue. Voy. Sube. Voy. Tócame, tócame, atrás. Mucho al atrás. Tócame, tócame. Viene. Sigue. Sigue. Viene. 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 Así es. ¡Viene! Viene. Viene. Gracias.